Bienvenidos a las noticias de hoy. Hoy hablamos sobre George Soros, uno de los hombres más ricos del mundo y una figura polémica en la política estadounidense. A menudo, Soros ha sido objeto de críticas y acusaciones infundadas. Pero, ¿está realmente exento de críticas? Recientemente, el presentador Josh Carver o hizo un comentario sobre Soros que generó controversia. Sin embargo, debemos recordar que Soros, como cualquier otra persona involucrada en la política, es susceptible a la crítica. Como señala Scarborough, la frase respaldado por Soros se utiliza comúnmente en la política estadounidense para denunciar a los candidatos. De hecho, el gobernador de Santis utilizó esa misma frase recientemente para describir al fiscal de distrito Auden Bragg. Y, como CNBC informó, Soros respaldó a Bragg con una donación de un millón de pesos a su campaña electoral y prometió otros un millón de pesos en gastos para apoyar su candidatura. CNBC también señala que Soros ha gastado cientos de millones de dólares en donaciones para respaldar las campañas políticas demócratas. Lo cual, como sucedió, ya lo sabía, porque George Soros escribe sobre eso de vez en cuando en público. Aquí, por ejemplo, hay una columna reciente que Soros escribió para el Wall Street Journal. Se titula, ¿Por qué apoyo la reforma de los fiscales? Soros presenta la firma de George Soros y solo la firma de George Soros, y contiene líneas como, es importante tener en cuenta que la política estadounidense es un juego de poder y dinero, y Soros es una de las personas más influyentes en este juego. Es natural que sus acciones y decisiones sean objeto de escrutinio y crítica. Sin embargo, debemos asegurarnos de que cualquier crítica a Soros o a cualquier otra figura política esté respaldada por hechos y evidencias. En resumen, Soros no está más exento de críticas que cualquier otra persona involucrada en la política estadounidense. Como siempre, debemos buscar la verdad y la evidencia en lugar de propagar rumores y teorías infundadas. Gracias por ver las noticias de hoy. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.